Muy buenos días a los profesionales de los medios de comunicación por estar en esta jornada, una jornada de reconocimiento a las empresas y entidades que en Castilla y León han destacado en materia de igualdad, por implantar diferentes acciones de igualdad vinculadas a la formación, a la equiparación, a la corresponsabilidad, a los horarios flexibles, a tener planes de igualdad, entidades y empresas. Yo creo que es importante destacarlo porque aunque en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres hemos avanzado, sin duda aún hemos, sí que es verdad que los datos arrojan comparando 2013 con 2018, una mejoría en la tasa de empleo, una mejora también en la tasa de actividad, pero es incontestable que existe aún una brecha de género muy importante, cuando las mujeres tienen más dificultades para acceder a un empleo, más dificultades para permanecer, brecha también en el ámbito salarial, brecha sin duda también en lo que es la tasa de paro, que la tasa de paro femenina es más alta que la masculina. En todo ello, quiero destacar el compromiso de la Junta de Castilla y León con un conjunto integrado de medidas que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos años. En primer lugar, desde los acuerdos con el diálogo social, que quiero destacar, quizá el más destacable sea el anteproyecto de ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y eliminación de brecha salarial, como saben, consensuada en el marco del diálogo social. También la importancia que tiene, en colaboración con el diálogo social, la implantación de agentes o la participación de agentes de igualdad en las empresas. En estos años, 500 convenios colectivos han incorporado cláusulas de igualdad, eso es muy relevante y muy importante. Nuestro programa IO Empresas, que sin duda nos está permitiendo llegar a un importante número de empresas, 1.000 personas formadas, 6.300 consultas de empresas en Castilla y León, subvenciones habilitadas para incentivar que las empresas implanten acciones de igualdad, 236 empresas que suman un montante total de 17.900 trabajadores y trabajadoras. Sin duda, todo ello nos tiene que seguir animando a trabajar. De hecho, ya hemos convocado, ya hemos sacado la convocatoria de subvenciones a las que he hecho alusión antes del IO Empresas. Vamos a sacar también una novedosa que está vinculada a la flexibilidad horaria, a la conciliación, a la corresponsabilidad, también dirigida al sector empresarial. El propio distintivo óptima que hemos querido también en este año darle mayor relevancia e importancia, es decir, que el distintivo óptima sea una etiqueta para favorecer la contratación responsable de empresas o incluso a la hora de la concesión de subvenciones que el distintivo óptima sume para esas empresas que están comprometidas socialmente responsable con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y otro ámbito que nunca nos queremos olvidar, porque es una constante dentro de nuestra actividad en el día a día, son las víctimas de violencia de género, que quiero destacar el compromiso con las víctimas de violencia de género, con las mujeres, pero también con los menores, con las hijas y los hijos y con las personas dependientes de las víctimas de violencia de género. Hemos implantado también en estos años unas ayudas económicas a las empresas para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, 46 mujeres contratadas a lo largo de estos años, pero hoy lo que sí que quiero es que además vamos a dar un paso más y vamos a ser la primera comunidad autónoma en poner en marcha una iniciativa que yo creo que da respuesta a las grandes demandas y también hace justicia un poco con los huérfanos de las mujeres asesinadas por violencia de género, que muchas veces, o la gran mayoría, son incluso los padres de esos menores huérfanos como consecuencia de la violencia de género. Hoy quiero anunciar que la Junta de Castilla y León, además de manera pionera, va a regular ya de manera inmediata, a través de un decreto, una ayuda económica a los huérfanos de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género, una ayuda directa de 5.000 euros anual, compatible con otras ayudas que puedan percibir esos menores, pero además, una vez que cumplan la mayoría de edad, los menores podrán tener acceso a la gratuidad de los estudios universitarios en Castilla y León, que sin duda va a permitir que tengan acceso a los servicios académicos y servicios complementarios también que prestan las universidades de manera gratuita, siempre que tengan menos de 26 años, es decir, desde la mayoría de edad hasta los 26 años. Tanto universidades públicas como privadas, con las privadas tendríamos que habilitar unos acuerdos puntuales con ellas, jurídicos, para poder desarrollar esta medida, esta ayuda, pero sin duda creo que hoy es un día en el que nos comprometemos aún más con los menores huérfanos de la violencia de género, entre otras cosas porque creo que ellos, no creo, estoy convencida, también son víctimas de la violencia machista y de la violencia ejercida muchas veces por sus padres incluso. Gracias por ver el video.